Muchas gracias al comité organizador de este evento, muchísimas gracias. Y qué bueno porque esto es una experiencia y aquí me llamo yo la atención en el sentido de que estando involucrado en esta directiva de la sociedad, siempre he dicho que el psiquiatra tiene que acercarse, tiene no, está obligado a acercarse a la neurología, obligado, muy obligado. Y la realidad es que nosotros como psiquiatras tenemos siempre el tema de compartir, de trabajar en equipo con el neurólogo. Y esta es una de las entidades que nos brinda mucho este importante acercamiento porque siempre he dicho, cuando me dicen dónde están las fronteras del manejo entre un paciente con características epilépticas y yo siempre les he dicho, no, no es frontera, son horizontes. O sea, estos pacientes son horizontes en donde tenemos que compartirlo de una manera clínica, de una manera de evolución y conjuntamente desde el punto de vista de acompañamiento. Es un paciente complejo, el paciente epiléptico, muy complejo, muy complejo porque tienen inclusive un porcentaje más mayúsculo, el 30% de las epilepsias tienen un porcentaje más mayúsculo en suicidio que la población general. Es largo, el tema es largo, yo hablo mucho, o sea, yo voy a ver cómo yo condenso, yo tengo problemas realmente para hacer síntesis. Sí, sí, no, pero yo soy grande, hermanita, y ya con los años, ahora es que yo vengo a entender a los sacerdotes, a los jesuitas, que en ese entonces, a mí me hicieron el diagnóstico a los 29 años, a mí me hicieron el diagnóstico a los 29 años. Biederman fue quien me lo hizo en un congreso, Biederman, el de que trabajó déficit de atención. Y lo interesante fue como él dijo, me dijo, no, tú no eres un déficit de atención. Y yo, no, me dice, no, tú eres de estudio, tú eres grande. Fíjense, los objetivos es tratar de valorar los trastornos psiquiátricos más frecuentes en la epilepsia, resaltar la importancia de la identificación temprana de esta comorbilidad, temprana. Esa es la idea, llevar realmente que ese diagnóstico sea lo más pronto realizable. No tengo maquinita, ¿verdad? No tengo automóvilita, no lo demente, mejor, me ayuda más. El contexto histórico, dos mil años atrás, ya los asirios realmente llamaban la atención de las características psiquiátricas y epilépsicas. ¿Qué fue primero? La psiquiatría, los trastornos psiquiátricos, la epilepsia, la epilepsia y después los trastornos psiquiátricos. Y miren cómo muy bien ellos describen acá, donde consideraban que, como era denominada, le llamaban antabús casualmente, le llamaban a la epilepsia, se describían los diferentes tipos de crisis de epilepsia y se hacía referencia a la aparición de enfermedades mentales entre una crisis y otra, en lo que hoy se considera los periodos intercrisis e interictal. Dame la siguiente. Miren, en el contexto histórico, el mismo Hipócrates ya de por sí realmente señalaba que la mayor frecuencia de los problemas mentales entre los aquejados a esta enfermedad era esencialmente un problema del cerebro. Ya él inclusive lo manifestaba. Y miren cómo decía, los epilépticos se vuelven melancólicos y los melancólicos epilépticos. Se consideraba como una enfermedad sagrada, una enfermedad que era traducida específicamente como a los impíos, a los que no tenían la pureza y la realidad, y me gusta mucho esta máxima que describe Hipócrates, que los epilépticos se vuelven melancólicos y los melancólicos epilépticos. Nosotros tuvimos un poeta en Baní, que era un melancólico, y él hacía crisis focales. Y, increíblemente, siempre referían que después de esa crisis, 24, 12 horas después, escribía sus poemas. Es muy interesante, es un poeta de Baní. Es la siguiente. Y para colmo, miren qué interesante, alcohólico. Entonces, ustedes saben que el alcohol disminuye el umbral de convulsiones, y cada swap venía acompañado de una, venía acompañado de problemas. Este es el contexto histórico, ahí tenemos a Pined, locura complicada con epilepsia, Esquirol. Esquirol, para nosotros los psiquiatras, fue aquella famosa frase de percepción sin objeto, que ese era realmente lo que llamaban las alucinaciones, realmente, como hablaba y lo decía. Agustín Morel y Farred, que fueron las primeras descripciones dentro de la epilepsia y sintomatología psiquiátrica. Charcot, Charcot le llamaba pseudocrisis. Charcot fue el primero que vino a describir las epilepsias de tipo psicógeno, que realmente ponen, tanto al neurólogo como al psiquiatra, dónde están, como hablaba ahorita, las fronteras, y realmente nosotros que hemos brigado, son de difícil manejo. William Grower, que realmente también hablaba, miren, interesante, los cambios de personalidad, fue el primero que describió los cambios de personalidad, de manía a ira, a hiposexualidad, de deterioro intelectual, déficits atencionales en los pacientes epilépticos. Y Sam, que describe también la personalidad epiléptica, regularmente, tiende mucho al tema relacionado a la disminución del estado de ánimo. Por eso, tanto Hipócrates hablaba de melancolía, y posteriormente, hablan, dentro del esquema de evolución clínica, tiende mucho que los epilépticos se deprimen. La siguiente. De esto, realmente, la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas graves, y es la segunda enfermedad neurológica en años de vida, lo que el nivel previo de funcionamiento de un epiléptico realmente disminuye su calidad de vida. Emocional, afectiva, desde el punto de vista laboral, social, se aíslan. Lamentablemente, un porcentaje muy alto de ellos, ideaciones suicidas, se suicidan. Como decía ahorita, 30% del epiléptico, un porcentaje más mayúsculo que la población general, realmente, para suicidarse. Esto es preocupante. Lamentablemente, ha ido encreciendo. Si ustedes supieran, algo interesante es el hecho, hay gracias. Este tema de la revolución de las nuevas sustancias. Muchos de estos pacientes están experimentando, por ejemplo, tramadol. La mayor dosis alta de tramadol en los pacientes consumidores de sustancia, disminuye el umbral convulsivo, y hemos recibido, inclusive le ha tocado a colegas, recibir pacientes con crisis epilépticas, donde el paciente lo que ha hecho realmente es un consumo sumamente desadaptativo del tramadol, buscando esa nota, por encima de 600 milígramos, ya realmente una de las sintomatologías propias de los consumidores de opiáceos es creces convulsivas. Por ejemplo, también aquellos pacientes adictos a benzo de acepinas, imagínense, no, enganchado al colonacepam, le estoy hablando 3 milígramos, pero no es por una utilidad clínica, y lo sueltan de golpe, 48 horas después está bailando el electrobug en una emergencia. Entonces, resulta que es mortificante, porque cuando el neurólogo simplemente lo observa, dice, no, pero tenemos que yugular esa crisis. Y el paciente posteriormente, que eso hay que evaluarlo de manera sumamente con un seguimiento estricto, vemos, no, este paciente abusaba de tal sustancia, y posteriormente no es que sea de base epiléptica. Inclusive, interesante, marihuana sintética, consumos altos en pacientes con un umbral sumamente, digamos, frágil o vulnerable, también todas las sustancias disminuyen, cocaína, crack, disminuyen el umbral de convulsiones. La alta prevalencia, y esto sí es una realidad, de la psicopatología en pacientes con epilepsia, interfiere en el desarrollo, evolución y manejo de la enfermedad, tratamiento farmacológico, psicosocial de los pacientes y sus familias. Esto es importante, muy importante, porque tenemos tres escenarios, la epilepsia, los trastornos psiquiátricos, el paciente y la familia. La familia también hay que, es importante trabajarla. La siguiente. Esto es antes del COVID, ya después del COVID, estas cifras realmente variaron de manera, digamos, desfavorable. Para el 2010, los norteamericanos gastaron en enfermedades mentales 195 mil millones de dólares anuales. Algo que compartimos en ese aspecto es que los costos indirectos, tanto en psiquiatría como en neurología, son más mayúsculos que los costos directos. Y para el 2030, se estima que los costos de los trastornos mentales en Estados Unidos serán de alrededor de 6 trillones de dólares, la cual es mayor que los costos proyectados en combinación con las enfermedades respiratorias, diabetes y cáncer. Esto es antes del COVID, antes de los judíos y los palestinos, antes de Ucrania y los rusos, que son de las experiencias del ser humano que arrastran mayor incremento de enfermedades mentales. Y le digo esto porque estas son poblaciones que en guerra emigran. Y eso es un tema importante. La siguiente. Como Farré y Morel, fueron los primeros que organizaron los trastornos psiquiátricos en la epilepsia en 1860. Kreppelin, que ha sido realmente nuestro ejemplo de clasificador de enfermedades mentales. Este alemán fue muy fértil, ha sido fértil. El DSM-III y probablemente el DSM-VI volverán al tema Kreppeliniano. Indica que las disforias periódicas representan el trastorno psiquiátrico más común en la epilepsia. A estos episodios disfóricos se caracteriza por irritabilidad, con o sin estallido de furia, estado de ánimo depresivo, ansiedad, cefalea e insomnio. La alteración del ciclo vigilia-sueño, que hay que cuidarlo también en esta población. La siguiente. Generalidades. Este trabajo de Kanner, que es importante, es del 2005, porque tiene un trabajo en el 2022 muy completo. Yo de vago no lo traje, porque lamentablemente es por vago. Los trastornos psiquiátricos que con mayor frecuencia se presentan en estos pacientes, con pacientes epilépticos, son los trastornos de personalidad, los trastornos psicóticos breves, los trastornos cognitivos, los trastornos de ansiedad, los depresivos, los trastornos afectivos. La epilepsia del lóbulo temporal es el ejemplo más dinámico de las modificaciones o los cambios y las irregularidades de la personalidad en el individuo. Ese es el gol estándar para hablar de personalidad y modificaciones importantes del comportamiento. Este dato, en la década de los 90, se comienza a publicar investigaciones en las cuales se demuestra que un grupo que sufre de depresión, la aparición de epilepsia posterior es siete veces superior a la de grupos controles. Y esto es importante porque parece ser que estos pacientes debutan primero con síntomas subdiagnosticados, con síntomas depresivos, antes de las manifestaciones de la desregulación eléctrica. Recuerden algo interesante. El producto bruto del cerebro es el pensamiento. O sea, el cerebro está diseñado únicamente y exclusivamente para pensar. Y resulta que para nosotros, tener un pensamiento, aunque sea un absurdo, que en eso realmente admiro mucho a Bad Bunny, porque se te crea genial de cómo meter disparate. Yo creo que la mamá de Bad Bunny no tomó ácido fólico. Pero la realidad es que ese tipo es un genio viejo, porque lanzó tirando pensamientos totalmente y realmente tuvo un importante pegó. ¿Qué ocurre? Para lanzar un pensamiento nosotros tenemos que tener tres áreas equilibradas. La morfológica, recuerden que lo primero que le pregunta a un boceador cuando le da una pecosa en la cabeza es ¿Cómo tú te llamas? Porque eso es lo último que se pierde. ¿Cómo? Eh compadre, ¿cómo tú? Napoleón, está malo, llémeselo. O sea, la parte morfológica, la parte eléctrica y la parte bioquímica. Tú tienes que tener realmente un equilibrio de esta cesárea para que un pensamiento, no tiene que ser fértil, fue un disparate, surja. ¿Qué es la función? El pensamiento es la función humana, más humana que tiene el ser humano. Inclusive el único sistema que tiene tres especialistas es el cerebro. El otro es un clínico y un quirúrgico. El cerebro tiene el neurólogo, el neurocirujano y al psiquiatra. Nosotros no tenemos de que un gastroenterólogo, que aparecen unos elementos ahora, que son psicólogos, gastroenterólogos. Neuro, neuro, neutrogastro, sí, sí, sí. Neuro, sí, sí, sí. No, hay neurocardiología y psicocardiología. Neurocardiología, pero son sáreas y aquí le voy a echar un boche a los psiquiatras. Son sáreas porque el psiquiatra es un vago. Se pertenece al área de psiquiatría. O sea, el psiquiatra tiene, así como yo le digo, el psiquiatra tiene que ser más neurólogo que neurólogo. El psiquiatra tiene que saber leer un electrocardiograma, aunque sea un dedo largo. El psiquiatra tiene que ser más cardiólogo que, cuidado intensivo. Me llamaron hace dos semanas. Y me dicen, simplemente, no, es para que tú nos corrija un tema que tuvimos. Paciente masculino, 44 años, que llega a las 3 de la mañana, agarrándose el pecho. En un centro importante, muy bueno, de buenos amigos, agarrándose el pecho. 4 de la mañana, llaman al médico. En lo que se lleva la analítica, una taquicardia sinusal y algo raro en el que usted, ponlo en cuidado intensivo. Usted sabe lo que era. 36 horas después, máquina. Yo me llamaron simplemente para hablar que el seguro, era un ataque pánico. Un ataque pánico, era un ataque pánico. El 30% de los ataques de pánico, no tiene nada que ver con emergencia coronaria. No tiene nada que ver. Seguido, sigo, dame la siguiente. Esta hipótesis bidireccional, yo tuve que revisar varios investigadores, desde el 2002, 2012, ya hay una posterior, 2022, hablando sobre la hipótesis bidireccional relacionado al tema epilepsia y enfermedad mental, enfermedad mental y epilepsia. A partir del 2000, los investigadores comenzaron a informar que los trastornos psiquiátricos y los problemas de la conducta ya estaban presentes en la época que se diagnosticaba la epilepsia por primera vez. Otro estudio demostró tasa más alta de diagnósticos psiquiátricos antes y después del diagnóstico de epilepsia. La noción del trastorno psiquiátrico y del comportamiento como parte del espectro de la expresión de la epilepsia se ha vuelto generalmente aceptada. Dame la siguiente. Y estos son, este es el trabajo, este es el del Journal, el editorial del Journal de Neurología y Neurocirugía del 2018, donde habla la epilepsia y la psiquiatría, una respuesta bidireccional que necesita mayor evaluación y mayor investigación. Y la realidad es, como muy bien dice, una etiología subyacente común de la epilepsia y la psicosis también está respaldada por el hecho de que la frecuencia de las crisis focales, la distribución de los subtipos de psicosis y la duración de los episodios psicóticos no difieren cuando se comparan los síntomas que preceden y siguen al inicio de la epilepsia. La otra, la siguiente. Mi amor, bello, bellezo, dame la otra. Bellezo, belleza. Este me lo saqué de la revista colombiana de psiquiatría, donde habla la depresión en personas con epilepsia. ¿Cuál es la conexión? Un artículo que sale completito, muy lindo. Y traigo aquí realmente un resumen importante de este artículo. La relación entre la epilepsia y la depresión es compleja. Algunas evidencias científicas disponibles indican la posibilidad de una relación bidireccional que podría explicarse a partir de mecanismos etiopatogénicos comunes. Esto es una realidad. Recuerden el tema de la teoría Kindling. Yo creo que lo traigo, pero recuerden que las enfermedades mentales lastiman mucho. Por eso, no solamente hablamos mucho de la neuroplasticidad, de la existabilidad en áreas que lamentablemente no debe estar. Miren, yo mando a hacer, yo sé que la espectrocopía no es específico de nada. Pero el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio y más regado que está en el cerebro. A mí no me gusta ver glutamato en personas jóvenes. ¿Por qué? Porque la existabilidad, esos carajitos deberían estar realmente tranquilos, ¿verdad? Pero cuando lleva glutamato, el glutamato, miren lo que hace. Él llega al receptor, lo toca y se va. Él no se queda pegado ahí. Recuerden que los cortes en las resonancias son cortes secuenciales. Y cuando tú encuentras el glutamato metido ahí diciéndole a Dios, ¿qué ocurre? ¿Por qué tú tienes tanto tiempo en ese receptor? A mí me mortifica porque lastima. Recuerden que si queda la existabilidad en ese receptor, lo va a fundir. Entonces, ¿qué hace un carajito 25 años de edad? El glutamato, presencia de glutamato. Y yo, tú ves, yo inclusive a todos los engaños le digo, tú te estás metiendo una vaina. Yo no hago doping, tu papá te ha dicho cuánto doping, está negativo, pero esto no miente. Y ahí es que puedes soltar. No, que yo tengo un pen, una vaina, porque los penes de ahora huelen a limón, jodienda. O sea, un tigre se está dando una nota de marihuana y nadie lo sabe porque él está fumando la vaina. Y huele a, ¿cómo se llaman esas soluciones de olor? Un aerosol de olor, alisol y vaina. Dame la siguiente. La depresión que no miramos en la epilepsia. En 2022, este es un trabajo que salió en la revista de Neurología Argentina. Y ellos refieren, una de cada tres personas con epilepsia presentará un trastorno psiquiátrico en el curso de su vida. Siendo los trastornos de estado de llenar de mi ansiedad los más frecuentes. A pesar de su alta prevalencia e impacto significativo en las vidas de la persona con epilepsia, permanecen subdiagnosticados y, por ende, subtratados. Y esto es una realidad. Lamentablemente, esto es una voz de la psiquiatría. Imagínate, el pobre es epiléptico. ¿Qué podemos? No, señor, igual el esquizofrénico se deprime. Y nosotros realmente decíamos, no, es que es esquizofrénico. Hermano, es que está depresivo. O sea, eso pasaba mucho cuando yo estaba en el hospital psiquiátrico. Que decíamos, no, imagínate. Y lo decíamos hasta por la clave. No, imagínate, es eso. No, 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 no. Hay que atender. El hecho de que sea realmente epiléptico, tenemos realmente que ayudarlo en esa parte. La siguiente, la siguiente. Esto yo lo saqué realmente. Esto es un trabajo del 2000. Pero es la depresión en pacientes con epilepsia del óvulo temporal. Pero la traje realmente para que veamos. Fíjense que esto es de la epilepsia hacia la depresión. Lo traje como un resumen de la fisiopatología de la depresión en pacientes con epilepsia. Ahí están todo lo que traduce a ser los factores psicosociales. Ahí están los bios psicosociales. Lamentablemente, los medicamentos antiepilépticos tienden mucho también a disminuir el estado de ánimo. Esto es importante. La neuropatología, las lesiones cerebrales, los cambios en hipocampo, las atrofias, las esclerosis, los cambios en el volumen de la amígdala, las alteraciones del sistema de neurotransmisión, esa desregulación en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que está activado, muy activado. O sea, todo eso que he compartido realmente lo sostiene también un paciente depresivo conjuntamente con epilepsia y viceversa. La siguiente. Los trajes de la revista chilena, de un trabajo que hicieron entre 1910 décadas, 1990 a 2000, donde hablaban de la prevalencia de depresión mayor en pacientes con enfermedades físicas y la epilepsia aparece hasta un 30%. Esto corroborando con relación al porcentaje que brindan de 33% de una población a otra. Y esto es interesante porque entiendo que debe ser un poco más, pero es interesante porque este estudio tiene 25 años. Dame la siguiente. Esto es del 22. Abordar la ansiedad en personas con epilepsia, el poder del neurólogo. Y esto es importante. Porque, fíjense, este es un trabajo que hicieron la Liga Internacional contra la Epilepsia. ¿Cuándo evalúa a los pacientes con ansiedad? Miren que bueno, la cifra en azulito realmente corresponde a un porcentaje importante de neurólogos que realmente evalúan de manera significativa la ansiedad. Los estudios estiman que al menos 25% de las personas con epilepsia padece de algún trastorno de ansiedad. Sin embargo, la ansiedad está subdiagnosticada e insuficientemente tratada. Comúnmente se presta más atención a la depresión, posiblemente debido al riesgo del suicidio. Y es una realidad. Esto le damos más atención. Sin embargo, los trastornos de ansiedad también pueden aumentar el riesgo de suicidio. La siguiente. Ansiedad anticipatoria de crisis. Más de un 50% de los pacientes con epilepsia focal resistente a fármacos tienen ansiedad anticipatoria a tener una crisis. Y esta ansiedad se asocia a un tiempo de evolución más corto de la epilepsia y también a tener síntomas ansiosos durante y después de la crisis. Es importante entender que incremento de la sintomatología de ansiedad predispone a futuras crisis. La siguiente, la siguiente. Miren esto. Más que convulsiones en personas con epilepsia, la ansiedad social afecta la calidad de vida. Depresión 53%, ansiedad social 29%, agorafobia 38%. Y miren cómo entre ellas se entrelazan. Este trabajo del 19 nos habla también de los factores comunes que arropan depresión y ansiedad en el paciente epiléptico. Dame la siguiente. En personas con epilepsia, la ansiedad social reduce la calidad de vida. Este es un trabajo, un sorbet que hicieron. En el último mes, tuvo miedo o vergüenza de ser observado, de ser el foco de atención o de ser humillado. 34% respondió que sí. Los pacientes, oigan esto, que es importante con relación a la psicoeducación. Los pacientes que conocían más sobre su epilepsia tenían menos probabilidades de tener ansiedad social. Muchas veces, el 50% de la visita de nuestro paciente es psicoeducación. Para los fármacos, para su sintomatología, es psicoeducarlo. Vamos a educarte, pero no solamente a ellos, a la familia también. Porque es importante entender, como me decía los otros días, por un paciente depresivo me decía la madre, él goza mucho, doctor, pero déjalo gozar, vieja. O sea, déjalo que se ríe, men, o sea, pero déjalo, man. O sea, la familia que, no, que él tiene que estar tranquilo, porque usted sabe, yo, pero déjalo. O sea, es un tema, la familia es un tema. ¿Qué tanto que se ríe? Exacto. Y los otros días salió y llegó como muy bien, pero déjelo, vieja. Dios, qué vaina. Esta madre controladora, quizofrenizante. Dame la siguiente. ¿Cómo no eres tú? No, pero no, porque uno viene de un sector de ahí, viejo. Si mi mamá tuviera en este tema, tuviera cinco celulares. ¿Verdad tú estás? Estas son las herramientas para el diagnóstico, el inventario de depresión de los trastornos neurológicos con epilepsia, aparecen todas, completas. La escala de Beck, la escala de cuestionario, el PHQ-9, el de Hamilton, el de ansiedad de hospital, y el de ansiedad generalizada. Y este, que es pequeñito, son dos preguntas de ansiedad generalizada. Realmente. Y miren qué significativo. Una puntuación de tres o más es el punto de corte preferido para una evaluación añadida. Sentirse nervioso, angustiado o muy tenso. Nunca, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Y fíjense que tú le estás cero, uno, dos, tres. Y ser incapaz de controlar las preocupaciones. Más de tres ya es una tensión que te dice, ok, vamos a pasar a otra evaluación. Eso se da ahí mismo, antes de que el paciente entre. Tú le dices a la secretaria, rígale y todo esto, para que ellos se entretengan. La siguiente. Las alteraciones emocionales más comunes en epilepsia, depresión mayor, distimia, esa cronificación. Es interesante porque, desde el punto de vista del histórico, de la evolución, llegó inclusive en la década del 60, a hablar de una personalidad depresiva. La distimia es un tema, por ejemplo, ahí vi un artículo muy bueno, que lo tengo, no me lo he leído completo. No, no lo he leído. ¿De ahora? Fue la semana, la semana pasada, o esta semana, que publicaron en Psychiatric Times, donde se decía, la diferencia entre la distimia o la depresión con melancolía. Interesante. ¿Leí el título? ¿Eh? Leí el título, sí. ¿Resumen? No, 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 el resumen. Es de Psychiatric Times y hablaba realmente de cómo nosotros, porque muchas veces, estos pacientes distímicos, son depresiones melancólicas, cronificadas. Entonces, ellos hablan, ¿dónde están las fronteras? Inclusive hasta para el manejo. Lo preocupante de eso, es que uno piensa, que la distimia o la depresión con anedonia está vinculada a personas mayores de la cuarta década. Y entonces, ellos están hablando en personas jóvenes. Pero es importante. ¿Por qué? Porque 20% de ese artículo es de unos fuman chuse que fuman todos los días. Entonces, también tenemos el síndrome apatético producido por la marihuana, que no es ninguna depresión, no es ninguna diptimia, sino que simplemente, y es importante entender que la marihuana produce neuronas cansadas. O sea, la sinapsis, hay un tema ahí importante que la gente no quiere entender. Pero no es que es tan depresivo, el síndrome apatético, no, 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 ese individuo tiene como un delay. Tú lo saludas, fulano, ¿cómo tú estás? Y ellos te quedan como, ¿cómo es? Bien. O sea, tienen como un delay como de cuatro segundos. ¿Sí? Eso. Ah, la siguiente. Psicosis en adultos por epilepsia, esto es importante, los estados psicóticos con alteración de la conciencia y los estados psicóticos sin alteración de la conciencia. Refieren que los que sin alteración de la conciencia tienen mejor pronóstico y respuesta al tratamiento que los que tienen alteración de la conciencia. Los trastornos psicóticos constituyen un grupo sintomático, el 7% del epiléptico padece de sintomatología psicótica. Esto es importante porque llega un momento entre ansiedad, la angustia, nosotros ya, y lo hemos visto en un par de ocasiones, pacientes de más de 20 años de evolución, controlados con su antipsicótico, desarrollan trastorno del delante. En el masculino, la celotipia, si tienen una mujer, no, que esta mujer está saliendo mucho y la mujer lo que va a la misa, cuidado, si tiene una vaina, y la mujer te dice, él nunca ha mostrado este comportamiento. O sea, esto es de pobre evolución. O sea, los trastornos del delante en epiléptico tienen una pobre evolución y la respuesta es pobre a los, realmente, a los antipsicóticos. Regularmente son así los trastornos del delante. Siempre, cuando el trastorno del delante asume en la consulta, es importante rastrearlo eléctricamente en un electroencefalograma, hacerle imágenes para ver realmente qué es lo que hay en términos. Porque uno se queda solamente con la psicopatología, y arranca a ponerle fármaco y uno estudialo, porque no sabemos realmente. Hasta con una leviatrofia en un área específica te puede brindar esa sintomatología. La siguiente. Los mecanismos etiológicos de los cuadros psicóticos. Este trabajo está muy bueno de Vallejo, con movilidad psiquiátrica en la epilepsia, en el español. Esto es del 2018, no puse, pero está completito ese capítulo, muy lindo, y te habla de los mecanismos etiológicos en que se ha presentado tres hipótesis. La primera hipótesis, que fue muy bien aceptada, del mecanismo kindling, que siempre nosotros, asimismo, con ese estallido neuronal, que posteriormente por clúster y por grupo se van, se habla la similitud de los cuadros de manía, que recuerdo que hablaban, es como si fuera un síndrome, decían, que comportamentalmente se caracteriza similar a una manía tipo 1, pero también asimismo, realmente, el mismo mecanismo era el que te daba las características de las convulsiones. Pero son muchos mecanismos y es precioso ese capítulo. Dame la siguiente, porque ya el tiempo se me está. Los mecanismos etiológicos del epilepsia y los trastornos afectivos, la presencia de una lesión en el sistema límbico, probablemente izquierdo, que sería responsable de ambos trastornos. Esta lesión puede ser resultado de una atribución eléctrica continua y subclínica. Un hipometabolismo interictal en el hemisferio izquierdo que se ha comprobado mediante PET, estudio de emisión de positrones, y que se relacione con los síndromes depresivos que se ven tras la patología ectal de esta región. Este trabajo tiene 40 años y todavía al día de hoy sigue siendo, se sigue replicando con las mismas características. La siguiente, el manejo de las comorbilidades psiquiátricas en epilepsia, por ejemplo, los síntomas preictales, regularmente esto, y como bien dice, tiene que ser manejado conjuntamente tanto con el psiquiatra y por el neurólogo, ambos. Esto es del 2021 y te habla, por ejemplo, a mí me gusta mucho, primer episodio de psicosis, qué antipsicótico utilizar, cuáles realmente, recuerden, que nosotros tenemos que vigilar y poner en balanza, cuál sería realmente el de menos eventos adversos, el metabolismo, recuerden, la polifarmacia que también es significativa, cómo nosotros podemos manejar esta población de pacientes con el menos daño posible. Se habla que esos primeros episodios ustedes tienen risperidona en dosis baja, que se podría ayudar al paciente, un milígramo, realmente, si ustedes me dicen, utilizarías tú para los cuadros psicóticos que te apina, no, no, yo no utilizo que te apina, yo no utilizo que te apina en esquizofrenia, ese soy yo, eso no lo dice, a pesar de que está aprobado, yo no lo utilizo. Movilizar de dos en la que te apina, tú tienes que encaramar dosis, realmente, yo necesito, encaramando dosis también, voy a llevar también una serie de problemas adversos, pero tú tienes ahí la que te apina, si el paciente metabólicamente no está comprometido, dosis baja de la ansapina, ustedes tienen ahí, por ejemplo, luracidona, caripracina, recuerden algo importante, bueno, mencioné caripracina, porque la van a traer próximamente, dosis baja, por ejemplo, en Parkinson, no está lanzada acá la pimabanserina, que sería el antipsicótico aprobado para Parkinson, no la tenemos acá, pero Gador, creo que va a ser un acercamiento, es más, ellos tienen aquí, pero en pequeñas, pero lo que pasa es que no la pueden lanzar todavía, pero la pimabanserina, el nuplacid, exacto, el nombre comercial es el nuplacid, así es en los anglosajones, pero, la clozapina es una, la clozapina es muy linda, a mí, ese es mi, si tú me preguntas, ¿cuál es la clozapina? Yo lo único que le temo a la clozapina, atención, es la constipación, a mí que no me hablan de que la discrasa sanguínea, no hombre, no, la granulocitosis, pero nosotros damos, oigan la barbaridad de que hacemos calma maspecipina y teoridacina en el hospital psiquiatra, y nosotros nunca tuvimos un lío con la granulocitosis, que es más mayúscula en calma masepina que en clozapina, pero en mi problema con la clozapina, que la podemos dar aprovechando ese, el evento adverso que yo le utilizo como una ventaja que es sueño, 100 milígramos, para mí el tema que me preocupa es la constipación y hay que también reevaluar el tema de las dietas, porque yo le pregunto a los pacientes de clozapina que le voy a dar, es importante que sepa cómo es su patrón de evacuaciones, no, que yo si he trañido, anda al carajo, la clozapina me produce por el efecto muscarínico, ese multibloqueo de la clozapina es precioso, pero esos eventos adversos también, casualmente está incluida la clozapina, realmente dentro de, en dosis bajas, está incluida la clozapina, si eso es cierto, buen tema, si por el tema del dedo y que no te da, las únicas dos moléculas que no están reportadas con eventos adversos relacionados con la distonía, todo lo que traduce a ser los problemas del movimiento por el bloqueo de dos, es que los apina y que te apina, el resto, todo lo que toca dedo te pone, te dobla, eso es circo de soleil, porque hay tigre viejo que te doblan para allá atrás, es la siguiente, en los eventos adversos comunes de los anticonvulsivantes, esto, esto es, ustedes hablaban ahorita de, se hablaba del tema del, de Valproato, el Valproato, le dieron durísimo ahora, en el congreso de psiquiatría en norteamericano, por los eventos adversos, el Valproato es una molécula, yo recuerdo, yo siempre he dicho, nunca muevas un paciente que está equilibrado o que está compensado para tú poner otra molécula, y yo realmente me comí lo moco en el hospital psiquiátrico un grupo de pacientes con litio, bien equilibrado, entonces lanzan el de Valproato, y yo me, vamos a cambiarlo, de litio, se fueron a piqueto, para de nuevo volver, no, no, déjalo ahí, el de Valproato es una molécula que tiene lamentablemente muchas irregularidades, esa del pelo, eso es lo más frecuente, eso es frecuente pero tiene otros problemas, temas de peso, en la mujer, de fea fértil, sí, 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 es una molécula muy irregular, mire, la usamos mucho, yo la uso mucho, yo la uso mucho, y ustedes van a observar ahí que ustedes tienen los barbitúricos, la benzodiazepina, el bilibacetan, la carvambacepina, todas, el fervamato, gabapentina, importante, escuché ahorita, gabapentina, pregabalina, molécula es muy noble, pregabalina ha sido, fue aprobada para ansiedad generalizada, pero tiene un potencial de abuso y dependencia, cuidado, cuidado, a cualquier abusador de sustancia, toma romo, estos soplapotes, cuidado con el uso, porque se te enganchan, viejo, de una manera extraordinaria, tú arrancaste con 25 cada 8 horas, a los dos meses, que de repente se quitó el efecto y te llegan ya con 300, no, hay que tener mucho cuidado con el manejo, y ahí tenemos la motrigina, una molécula muy preciosa, empezar siempre, señores, muy gente, yo sé que ustedes lo saben más que yo, bajita, 25, y observar, no se lleven ni siquiera del esquema del laboratorio, ni se lleven, utilicen su esquema, inclusive, recuerden que, no es un tema de dosis, pacientes ya que han estado establecidos con 300 miligramos, te pueden hacer el rash, después de 6 meses, 7 meses de uso, te pueden hacer, hay que mantenerse bien vigilante en ese aspecto, Oscar Basepina, que tiene poca información, pero realmente está presente, fenitoína, bueno, toda esa, desde el punto de vista del uso, que ustedes les brindan, de una manera significativa, para ayudar a estos pacientes, hay que vigilar, de manera significativa, los eventos adversos, en el estado de ánimo, en ansiedad, en todo eso, yo creo que yo acabé, mira, a ver, dale, ah bueno, son los trastornos psiquiátricos, reales indicadores, de mal pronóstico, en la epilepsia, o su identificación temprana, y tratamiento oportuno, pueden tener un impacto, en el pronóstico de la misma, esto es importante, yo siempre dejo esta, esta pregunta abierta, porque es una labor, tanto, de ambos, neurólogos y psiquiatras, que estos pacientes, con esta condición, tengan la mejor evolución, no solamente por el tema, de que no convulsiones, estado de ánimo, nivel de calidad de vida, esto es una población, que sufre mucho, se limita mucho, y la verdad, que tiene que llevar, un estilo de vida, sumamente, o sea, estos individuos, no pueden estar, cero teteo, estos individuos, no pueden estar, dando brinco, porque tenemos que cuidarlo, esa parte importante, de la psicoeducación, encontrar un jovencito, que le limiten, y le diga, mira, no te pases lo en la mañana, y no te pongas, estás jodiendo con sustancias, eso es importante, y la psicoeducación, tiene una importante, forma parte, del tratamiento, de pacientes jóvenes, yo creo que yo acabé, mira a ver, conclusiones, los trastornos psiquiátricos, son una comorbilidad, relativamente frecuente, en personas con epilepsia, y deben ser parte integral, del tratamiento, en la actualidad, existen varios instrumentos, de detención, que pueden adaptarse, en la práctica clínica habitual, incluso en entornos, de escasos recursos, se deben adoptar directrices, sobre el tratamiento, y manejo, de los trastornos psiquiátricos, primarios, teniendo en cuenta, las peculiaridades, de las personas, con epilepsia, y el manejo conjunto, como yo hablo ahorita, no es frontera, son horizontes, y se refiero siempre, a los muchachos, tenemos que acercarnos, no solamente al neurólogo, al endocrinólogo, al cardiólogo, a todos, tenemos que acercarnos, porque la psiquiatría, sigue siendo la cenicienta, de las especialidades, eso es importante, recuerden que cuando, un paciente, ustedes que forman mucho, parte de ser, su médico principal, de un paciente, le dicen, mira tiene que ir al psiquiatra, lo primero que te va a decir, mira hermano, yo no estoy loco, y tenemos que seguir trabajando, con ese estigma, que forma parte, hoy día, fíjense como, Biden tuvo que renunciar, a su candidatura, lo hicieron renunciar, la familia, exacto, no quería, y la familia tampoco, por el establishment, y el PO, le dijeron, hermano, hay que apiarse de ahí, hay que apiarse, bueno, señores, nos vemos, hablamos. aplausos,